Hola a todos, gracias, les saludamos diferentemente y les invitamos a pasar unos minutos con nosotros para que analicemos el tópico de hoy aquí en TVNCTV, la plataforma que ustedes han hecho su casa y que es parte esencial en el desarrollo informativo y en el cual pasamos unos minutos, 11, 15, 20 minutos dialogando con ustedes y luego leyendo sus comentarios, unos favorables, otros desfavorables, críticas positivas, críticas negativas pero que nutren al conglomerado que nos hace el favor de venir a compartir con nosotros y que comparte con sus amistades y familiares lo que nosotros venimos exponiendo constantemente en esta plataforma de YouTube y que reproducimos en todas las plataformas en las cuales estamos registrados incluyendo martilloyclavo.com y tvnctv.com que es la matriz de esta plataforma hoy quiero hablar con ustedes un tópico, Estados Unidos, la izquierda radical quiere secuestrar al país una entrega del expreso político cubano, nuestro amigo Oscar Elías Bicet y que vamos a compartir con ustedes y vamos a analizar de acuerdo a lo que Oscar Elías Bicet ha expuesto para sus amigos en América Latina en estos días de elección en los Estados Unidos la izquierda radical trata de romper el orden constitucional con el secuestro de la voluntad de la población o con el intento del secuestro de la voluntad de la población la izquierda radical quiere secuestrar al país los Estados Unidos de América son una democracia consolidada en el tiempo ocho de sus presidentes murieron en el ejercicio de su cargo cuatro de ellos fueron asesinados en conspiraciones políticas sin embargo en el país no ha habido golpe de estado sino que el traspaso del poder gubernamental se ha realizado bajo el amparo de la constitución de los Estados Unidos de América en estos días de elecciones generales en los Estados Unidos la izquierda radical trata de romper el orden constitucional con el secuestro de la voluntad de la población manifiesta en las urnas durante las elecciones del país y ocurrió algo excepcional nunca antes visto en 244 años desde la fundación de la nación americana el presidente Donald Trump levantó con potencia su voz y declaró el fraude en el proceso electoral si bien Trump ha sido sui generis en muchas de sus acciones presidenciales en beneficio del país esta exposición a la luz y condena de la presencia de un fraude electoral lo hace único y muestra su esencia madura de un experimentado estadista de la primera nación y potencia del mundo la izquierda radical es poderosa ideológicamente y organizativa aunque con una fuerza de base pequeña ha logrado la desestabilización de centenares de ciudades y algunos estados en Estados Unidos este socialismo globalista su poder fue en incremento al realizar una alianza y recibir el apoyo en recursos de los globalistas del sororismo convirtiéndose en un proceso inherente de toda la humanidad donde una nación está luchando por su libertad y de asegurar la institucionalización democrática en su país como paradigma para el mundo toda esta historia reciente de la nación americana nos muestra la importancia indiscutible del liderazgo del presidente Trump en el país por eso expresé en Twitter antes de las elecciones sin importar a la censura de los poderosos medios de la red social o del régimen castro socialista la siguiente idea dice Bisset exe homo he aquí el hombre real Donald Trump lo mejor está por venir América será más grande que nunca jamás que es uno de los apóstrofes que en internet en Twitter específicamente uso Trump 2020 del mismo modo después de seguir por los medios y observar el raro comportamiento estadístico de los resultados electorales en muchos de los estados pensé en una manipulación sistemática del proceso y cuando el presidente Trump habló a la nación sobre que las elecciones eran un fraude y que no aceptaría el resultado por el robo del voto electoral y que las imputaría judicialmente entonces comprobé mi pensamiento y escribí en la red mensaje de Oscar Bisset Estados Unidos sólo reconoceré un candidato surgido de elecciones limpias transparentes y justas presidente arroba real Trump luchar por la justicia y verdad Ezequiel 389 comunicarte directo con el pueblo entonces encontrarán la paz esta publicación es del 711 2020 por supuesto todas las ideas y evidencias del posible fraude electoral deben comprobarse en la práctica y mostrarse ante un jurado competente estadounidense sin embargo existen muchos testimonios de personas en varios condados y estados que exponen tal situación y están recogidos en la red sólo describiré los muertos votantes de Pensilvania y las máquinas adulteradas en Michigan en Pensilvania votaron más de 21 mil muertos en esta elección general de estos 9212 fallecieron hace más de 5 años 1900 por lo menos en 10 años y 197 hace más de 20 años incluso el Joe Frazier campeón olímpico fallecido en el 2011 votó en Pensilvania informes descritos por el diario Bray Bart y por el abogado del estado Rudel Giuliani en Michigan descubrieron descubrieron que un error del software de las máquinas de computación en el condado de Antrim dio 6 mil votos favorables de los republicanos a los demócratas luego de la revisión del proceso computacional el condado lo ganó el presidente Trump la falla se debió a mecanismos tecnológicos de operación del software Dominio Voting Systems este software está instalado en la computadora de 47 condados de Michigan y de 30 estados de la Unión Americana que incluye a los muy disputados Georgia Nevada y Arizona el pasado lunes comenzó la investigación por los abogados del partido republicano después de la autorización del departamento de justicia el plan de la izquierda radical parece irle muy bien secuestraron el partido demócrata y después el objetivo era secuestrar el país a través de la toma de poder a cualquier precio violentando la voluntad de la ciudadana para la instalación del nuevo plan verde acuerdo entre Bernie Sanders y Joe Biden que no es más que un nuevo panfleto de la constitución estalinista de 1936 que también Fidel Castro copió e impuso en Cuba socialista en 1976 los medios de información estadounidenses e internacionales ya hicieron presidente electo a Joe Biden en esta ocasión el Wall Street Journal ha sido más cauteloso y presenta a Biden en primera plana con el titular de ganador al parecer recordó los viejos fracasos publicitarios cuando se expusieron en las portadas con enormes letras y fotografías del recién elegido a la presidencia de Thomas E. Dewey 1948 y de Al Gore presidente en el 2000 ambos nunca ganaron la presidencia de los Estados Unidos de América como bien ha dicho el presidente Donald J. Trump lo mejor está por venir ahora corresponde a la justicia dar la certificación de legalidad de las elecciones del 2020 y a los líderes y miembros republicanos encontrar y denunciar las violaciones asimismo a los más de 70 millones de votantes por Trump cooperar en recursos financieros la vigilancia de los centros electorales y la realización de protestas pacíficas en las calles y por todos los medios de información en apoyo a su candidato quien debe guiar y fortalecer el espíritu patriótico para asegurar el orden constitucional de los Estados Unidos de América navegamos en un camino travieso navegamos en una situación difícil y hemos puesto en tela de juicio la democracia de la primera potencia del mundo una por ambición o la otra por una convicción errónea en un país eminentemente nacionalista como lo es los Estados Unidos de América Dios permita que la sangre no llegue al río gracias Dios con todos será pues hasta nuestro próximo comentario aquí en TV NCTV hasta entonces nos vemos Gracias por ver el video.